¡Sigue hablando, vado! Gracias, papi. Pero ahorita se trata de ellos. A vos también. Cuando volea mierda. Cuando volea mierda. Yo lo que necesito es más alcohol. ¿Más alcohol? Es legal. ¿Se te ve la cara? ¿Qué es 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 la cara? Foco. ¿Ya viste la película? Sí, eso ya viste el mamá entre Stephen Smith. ¿Ya viste la película? ¿Ya viste la película? Eh... ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Ya viste, ya viste, ya viste! ¿Ese, ese me hace, ese? Si, hombre. No es más que te roban con la... Con los ojos, hombre. Gracias.